El despacho de la Primera Dama dará asistencia a través del Centro de Atención Integral para la Discapacidad a niños que presenten deficiencia en su desarrollo físico y motor en los centros del Instituto Nacional de la Primera Infancia. La asistencia será posible luego de un acuerdo que firmó la Primera Dama, Cándida Montilla de Medina, y la directora de Linaipi, Berlinesa Franco, viuda de Los Santos. Lo importante es que, unidos nosotros, podemos hacer un antes y después en lo que es la infancia en nuestro país. Primero, la necesidad que tenemos de articular las ejecutorias y servicios que Linaipi oferta a miles de niños y niñas de la primera infancia en diferentes municipios y provincias de nuestro país. La firma del acuerdo fue realizada en la sede del despacho de la Primera Dama, entidad que se comprometió a dar asesoría, asistencia técnica y capacitación al personal del Linaipi en el manejo de estas deficiencias.